Aquí estamos de regreso y producción siempre nos engalanan con estas vistas preciosas de nuestro Distrito Nacional y de hecho una buena oportunidad para darle la bienvenida a nuestro invitado. Se encuentra con nosotros Jean-Len Rodríguez, quien es director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y además viene en calidad de Coordinador General de República Digital. Conmigo Ana Mercy Otañez y Domingo del Pilar y quien les habla Marjorie Espinosa y así le damos los buenos días, la bienvenida. Un placer tenerle por acá. Sobre todo que nos da la oportunidad para poder tocar los aspectos más importantes de lo que es ese proyecto que lo que procura o inclusive proyecta realizar una revolución tecnológica en la República Dominicana. Y que es uno de los pilares al parecer del próximo cuatrenio en caso de ser favorecido en las urnas el 15 de mayo. Nos gustaría que nos ayudara a entender en qué consiste ese proyecto que fue lanzado ya en Santiago. Sobre todo para no quedarnos en la idea de que nos van a dar una computadora a cada dominicano, sino que me imagino que abarca mucho más que eso. No estaría mal la idea, pero nos gustaría saber el fondo del contenido del programa completo. Como no, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por tenernos. Pues como bien dicen, es parte y solo parte de lo que será de ser elegido de nuevo el señor presidente de la República, Danilo Medina, y es parte de lo que será ese próximo plan de trabajo, ese próximo plan de gobierno. Hoy en día nos encontramos sumergidos en dos momentos. Un momento de trabajo, el gobierno sigue trabajando, las instituciones que tenemos a bien dirigir, sigue trabajando a tiempo completo y las cosas van muy bien. Va muy bien en cuanto a inversiones se trata y va muy bien en cuanto a exportaciones se trata. Tenemos un sinnúmero de actividades y proyectos que, aunque no es el tema central, es bueno comentarlo, que nos den ese chance de dejar saber que el país está avanzando, en que en este momento estamos teniendo un crecimiento formidable. El año pasado crecimos un 7%, fue el segundo crecimiento más grande del mundo, seguido inmediatamente después o precedido de India. Entonces, esto es a través del plan de gobierno que ha hecho en estos cuatro años nuestro presidente. Se han generado más de 400 mil empleos, las inversiones han superado casi los 2.300 millones de dólares, las exportaciones han subido, salvo la parte minera, que es un tema que el Estado, el país no controla, pero salvo eso, el resto ha subido. Cuando en el mundo las cosas van diferente. Y todo esto es porque se ha aplicado una política seria, estratégica, se ha trabajado y ahí están los resultados. Pero, Daniela, no solamente contrastando con el desempeño económico a nivel mundial, pero en cuanto a lo que se ha logrado últimamente con las inversiones, normalmente lo típico es ver que en momentos de campaña electoral, inclusive los inversionistas retienen sus proyectos y esperan a ver qué va a pasar. Ahora bien, parecería que los niveles de confianza están tan y tan en alto que permite, veo que el CIRD prácticamente semanal está inaugurando un proyecto. Así es, y es algo que nunca lo habíamos visto en el país, en pocos países del mundo quizás. ¿Y a qué se debe? ¿Cómo se explica eso? Se debe a dos factores. El primer factor es la confianza. O sea, se ha generado una confianza en el país por parte de los inversionistas que han visto un crecimiento sostenido, una estabilidad política, y el inversionista apuesta a donde le va a ir bien. Y eso es bueno para el país porque genera empleo, empleo es bueno, empleo de calidad para nuestra gente. La segunda razón es porque ven de antemano de que hay un nivel de aceptación por el trabajo que se ha hecho, tan alto, que dicen las cosas no van a cambiar, no hay ningún riesgo. Por lo tanto, seguimos con el mismo gobierno, casi seguro, muy probablemente, porque digo muy probablemente que aunque los números den altísimo, los votos no están en las urnas. Y nosotros seguimos llevando el mensaje de la obra del gobierno del presidente Danilo Merina y trabajando día a día, pues hasta que se logre el 15 de mayo esa victoria contundente para seguir trabajando con lo que estamos haciendo hoy en día. Pero nosotros podemos pensar que esa estrategia de confianza ubicada en esta fecha también puede ser una estrategia de campaña. Qué bueno utilizar previo a las elecciones que esos inversionistas demuestren credibilidad en el sistema económico de la República Dominicana. Sí, más que una estrategia, la verdad que aquí no hay un plan con respecto a las inversiones en cuanto a campaña. Es todo lo contrario, o sea, eso tú no lo pudieras controlar. Son los inversionistas que te lo demuestran diciendo aquí está mi capital. Y lo quiero ahora, lo quiero poner ahora. Rápido, porque mientras más rápido lo hagan, más rápido tienen, generan renta. Y su retorno. Y es el plan del gobierno. Queremos que ustedes lo hagan rápido. Queremos que se generen esos empleos rápidos. Y por eso te facilitamos las cosas. Esa burocracia que antes existía, esos temas con los permisos. Por eso creamos una ventanilla única de inversión. Precisamente para evitar que esos tres años que antes podían durar para tener los permisos de un hotel, lo obtengan rápido. Lo propio pasa con el programa de República Digital. ¿Fue estratégicamente ubicado en esta fecha o simplemente había que ponerlo a funcionar para beneficios de la población? Particularmente cuando hacíamos el comentario de este lanzamiento majestuoso del presidente Medina en la ciudad de Santiago, que dicho sea de paso con muchísimo apoyo, con muchas herramientas tecnológicas dispuestas para quienes teníamos la oportunidad de verlo a través de la televisión. ¿Ustedes lo ven como parte del trabajo o yo lo puedo ver como una estrategia de campaña a pocos días de las elecciones? Mira, es bastante simple. Tú cuando vas a sembrar un árbol o cuando vas a plantar cualquier tipo de rubro de agricultura, tú tienes primero que preparar la tierra, tú tienes que abonarla, tú tienes que regarla, tú plantas la semilla y luego entonces tú puedes cosechar. República Dominicana es un país con muchas necesidades y para tú lograr el desarrollo de un país, y aquí comenzamos ya de lleno con el tema de República Digital, tú definitivamente tienes que preparar las condiciones para que eso sea posible. Y nuestro país tiene todavía un sinnúmero de necesidades en materia de salud que están siendo atendidas, en materia de educación que están siendo atendidas, en materia del campo que están siendo atendidas, en materia de seguridad que están siendo atendidas. Ahora bien, sin descuidar ninguna de esas necesidades primarias importantísimas, para tú lograr el desarrollo de un país, ya tú necesariamente tienes que trabajar de la mano de la tecnología. Y la tecnología tiene que ser vista ya no como un lujo, sino como un derecho, porque es que es la única forma de los países lograr los niveles de desarrollo a los cuales aspiran sus habitantes, es utilizando la tecnología. Todos los grandes inventos comenzaban siendo temas de lujo. Incluso pensemos para un ingeniero, para un maestro constructor, trabajar sin una calculadora, una pequeñita calculadora. Imagínense ustedes sacando raíces cuadradas o el pi, es bastante complejo en cuanto al tiempo que le dedicaría, pero hoy en día eso, o me voy un poco más rústico, hasta un encendedor para hacer fuego, hasta un martillo, todo eso era visto años y años atrás como algo muy de lujo, la televisión. Pues eso mismo pasa hoy en día con la computadora, con el acceso al internet, con la tecnología. He visto como un lujo, el presidente Danilo Medina es el presidente, de generar oportunidades iguales. No es justo que algunos sectores tengan acceso a toda esa tecnología, a toda esa información en el mundo, y que no lo tengan otros. Y es lo que quieres precisamente democratizar, democratizar la tecnología, que sea un derecho para todos. ¿Y en qué consiste esto que se va a hacer? Tiene cuatro principales pilares, y es importante entender los cuatro, porque si nos quedamos en el primero de una computadora o un maestro, no pudiéramos quizás entender el resto de los pilares. Y antes de irte a los pilares, hay que entender que esto que se va a hacer es para generar oportunidades a nuestra gente. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Correcto. Los gobiernos tienen una responsabilidad, una obligación de atender las necesidades de la gente en la forma más inteligente y eficiente posible. Entonces, comenzamos con el tema de oportunidad para nuestra gente. No es posible que nuestra gente, nuestro pueblo, los estudiantes de tandas extendidas, estén asistiendo y no tengan una biblioteca amplia. Señores, el conocimiento es la llave de la libertad. Y el internet, las computadoras, te dan acceso a toda esa información para que se eduquen mejor, para que se preparen mejor, y con mayor educación tendrán mejor acceso a trabajos de calidad. Y estamos hablando de que esto vaya dirigido, sobre todo, a unos 950 mil estudiantes que están hoy en la tanda extendida, que están recibiendo, bien sea su desayuno, útiles escolares, uniformes, maestros que han mejorado considerablemente la calidad. Se le ha casi triplicado el sueldo en muchísimos casos. Pero ahora les toca que ellos tengan mayor acceso, puedan aprender más y puedan entonces tener mejores empleos. Los maestros por igual. Esto no es que se le va a dar a una computadora y punto. Esto viene acompañado de un plan de formación para que puedan utilizar esas herramientas de forma correcta. Ese es el primer pilar. Tengo entendido que también abarca consolidar las iniciativas en términos de la alfabetización de la población. Y ahora entonces también se aprovechará desde la parte tecnológica. Pero lo que sí quisiéramos aprovechar para saber entonces cómo, porque lo que se entiende que una persona analfabeta, en cuanto a letras y demás, muchas veces es también analfabeta en el aspecto tecnológico. Entonces, ¿cómo lograr que a través de la propia herramienta la persona entonces pueda adquirir esos conocimientos? Es enseñándole. De la misma forma que el presidente dijo, aquí vamos a erradicar prácticamente el analfabetismo. Y así se ha hecho. Más de 600 mil personas alfabetizadas en menos de cuatro años. Pero eso es un gran logro del país, un gran logro del gobierno, pero sobre todo un logro de los dominicanos. Que hoy podemos decir que tenemos un país casi libre de analfabetismo. Digo casi libre porque hay un margen que te permiten los organismos internacionales. Y ese casi es porque ha habido gente que dice, estoy bien así y ha hecho un poco de resistencia. Pero son 600 mil alfabetizados. Pero, ¿tú eres realmente alfabetizado sin tener la forma, el conocimiento para poder estar conectado con el mundo? La verdad es que hoy en día no. No puedes competir. Entonces, viene ya una segunda parte. Y es el tema de la banda ancha para todos. Que yo diría que es el pilar transversal a los demás. Conecta todo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos con acceso a internet apenas un 30% de la población dominicana. No es justo. Y el presidente Danilo Medina ha dicho, queremos ampliar esto para que cerca de un 70% de la población pueda tener acceso a esa herramienta que es el internet. ¿En qué tiempo se considera lograr esa meta? Cerca de los cuatro años. Es un proyecto bien amplio. Es un proyecto que República Dominicana no lo había visto antes. Y se va a hacer. Se va a hacer como todas las promesas que ha hecho el presidente Danilo Medina y la ha cumplido. Está aprobado. Ahí no se está improvisando. ¿De cuánto estamos hablando en numeritos de esta inversión para poner el plan de la República Digital? Es mucho la inversión que se va a hacer. Y para eso tenemos también lo que hemos visto. Como hemos visto que se ha invertido un 4% en la educación, en esto también se van a invertir los capitales necesarios. Hay todo un equipo técnico que está trabajando. Todavía no hay un presupuesto que nos diga cuánto es el monto total que se lleva a este proyecto. Se está haciendo preparado y eso va a ser hecho a prórata durante los cuatro años. Yo pensé que como usted me lo pintó tan bonito, que es como cuando usted siembra un árbol y va dando los frutos, pensé que ya ese árbol que fue presentado a la población tenía todo estipulado. Todo eso estipulado. Para que nosotros tuviéramos claro. Y se lo digo porque yo le hice la primera pregunta en el tono de si era campaña política. Entonces, al no tener los números claros, pues entonces me sorprende un poquito más. No, no tiene que sorprenderte porque el presidente, todo lo que ha prometido, lo ha cumplido. Y es un presidente. Dinero no es cuestión de promesas, sino saber cuánto se va a gastar la pregunta. Sí, sí, si quieres saber, te lo vamos a decir. Pero hay toda una comisión técnica, que no es mi responsabilidad, que trabaja, que está trabajando día a día con preparar precisamente eso. Genial. Recuerden algo, y para terminar esta intervención que es muy interesante. Recuerden que cuando estamos de este lado, entiéndase, del lado del gobierno, solamente se puede hablar como sabemos hablar, con responsabilidad y peso. Porque no es lo mismo estar del otro lado y decir, vamos a hacer y vamos a hacer cuando tú estás aquí. Y tómate algo mucho más en cuenta. Es que hemos venido ya haciendo un sinnúmero de cosas que están ahí, que no se pueden ocultar. Tú tienes todos los centros tecnológicos que ha hecho ya a la fecha, que no son promesas, el despacho de la vicepresidencia. Tú tienes que, y ahí vamos al tercer pilar, lo que es el gobierno transparente. Que no es una promesa, ahí está. No salgamos de ahí todavía, porque antes de que Domingo pase a la siguiente pregunta, cuando Ana Mercier hablaba de los numeritos, tengo entendido que la primera meta es aumentar la penetración al 70%, pero también reducir el costo, el precio del servicio y por eso todo el proyecto de fibra óptica. Así es. Entonces tenemos todo un proyecto de fibra óptica para tú poder ampliar esa banda ancha, que facilitará las inversiones, pero al mismo tiempo procura también reducir a números que todavía no se han presentado, porque recuerda algo, los números se presentan en la ley general de presupuesto, no se presentan en una campaña. Entonces ponerse ahora a decir que mira, yo voy a gastar tanto aquello y lo otro, eso sí sería algo de campaña y populista. ¿Estaba en el presupuesto de este proyecto? No, no está en el presupuesto porque es para el próximo cuatrenio, precisamente. Esto es algo que se va a hacer. Usted está sembrando, para yo entender la presentación del principio, usted está sembrando la matita y va a germinar en el próximo cuatrenio. No, ya sembramos, ya sembramos. Ahora en el próximo cuatrenio lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto con las bases que se han creado y cimentado. Preparar la tierra tiene un costo. Y ya lo hemos hecho. Porque somos campesinos. Y ya lo hemos hecho. Para que haya desarrollo tecnológico debe haber energía eléctrica. ¿Ha dejado de ser el déficit energético una preocupación y que ha permitido esposar estos planes en estos momentos? Sí, y hacemos esa pausa para ir a tu pregunta. Mira, el presidente Danilo Medina ha sido el único presidente que hemos visto que ha atendido de cara los problemas nacionales, los problemas que por 30, 40 años nos han ocupado acá. Y el primero de ellos es la energía eléctrica. Tenemos 40, 50 años de cúmulo de problemas en la generación, de cúmulos en el problema de la distribución y de la transmisión. Se han hecho primero las inversiones necesarias, tanto públicas, facilitándole las cosas al sector, perdón, tanto privadas, facilitándole las cosas al sector privado, como públicas. Como has visto las inversiones que se están realizando con las plantas de Punta Catalina. Son cerca de 700 megas que serán inyectados con energía de carbón, que hoy en día es un combustible que está con el precio bastante controlado. Eso es prácticamente un 30% de nuestra matriz. Se han facilitado a los inversionistas en la parte privada para que inviertan. Y ahí están las inauguraciones que hemos hecho de importantes proyectos, tanto energía eólica como energía solar. También un sinnúmero de pequeñas hidroeléctricas que han sido instaladas. Entonces, gracias a esto, nosotros ya hemos logrado, y son, de nuevo, se sembró y ya estamos cosechando en materia también energética. Hemos logrado que, de tener 23 centavos por kilowatts, que era una de las más altas de toda la región, ya está en 16 el promedio. Entonces, está bajando a nivel industrial. ¿Y eso qué significa? Más oportunidad para trabajo, más competitividad. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, va muy conectado para que siga bajando el precio de la electricidad. Y esa interconductividad, pues, funciona. Se nos acabó el tiempo. Desarrolle los pilares antes de cualquier pregunta. Ahí voy con este último. Que a propósito de que se encuentra la sociedad interamericana de prensa en su reunión semestral, lo que el fruto, para continuar con la terminología que quiere seguir viendo la población dominicana, es el derecho a la información. Y uno de los pilares es el gobierno abierto. Así es. ¿Qué tanto pondrá a disposición de todos los dominicanos y dominicanas las informaciones, tanto de las ejecutorias del gobierno, pero tengo entendido que llegaría hasta las ejecutorias municipales? Así mismo es. Terminándote con el segundo pilar de la banda ancha. También incluye internet gratis en un sinnúmero de lugares, que incluyen más de 5 mil escuelas gratis, que te incluye también un sinnúmero de plazas y alcaldía gratis y que te incluye también todos los recintos de la UAS y el metro de Santo Domingo gratis, para que la gente pueda conectarse allí gratis. En los otros lugares, pues, que tengamos internet rápido y a bajo costo para permitir la conectividad. El tercer pilar que mencionaba es el gobierno transparente, gobierno para todos digital. Tiene dos partes. De un lado, el acceso a toda la información que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya se ha hecho, no es de nuevo una promesa de campaña, es el gobierno que más ha hecho en materia de transparencia. Y ahí estás, visitas prácticamente a todos los portales y hay mucho hecho. Pero esto se va a llevar a otros niveles de detalle que exige la ley. El otro, pues, por supuesto, es servicios al ciudadano en línea, que tú puedas solicitar hasta tu cédula, tu acta de nacimiento. Entonces, todo esto, tú solamente lo puedes lograr cuando tienes ya una plataforma sembrada. Algo que hemos hecho y falta lo otro y por eso tenemos esos cuatro años. Por último, pues, República Productiva. Y es entender que esa tecnología puede ser utilizada por todos. Y le doy un ejemplo de qué se trata. Piensen ustedes en un artesano. Un artesano que esté el día entero trabajando, trabajando, pintando, haciendo su artesanía, pero no tiene el tiempo de salir a vender, con República Digital se le creará y se le facilitará todo para que puedan vender online, para que puedan vender a través de eso. Y con esto le concluyo. Y exportar también. Y exportar, ¿por qué no? ¿A qué nos referimos con sembrar? Para entender todavía el concepto. Ya hoy en día hemos preparado el suelo. ¿Cómo? Permitiéndole a esos pequeños empresarios que puedan lograr su compañía con apenas 3,500 pesos pueden hacer una compañía. Pero solamente esto se puede, esta segunda parte, cuando tú la has preparado y lo has capacitado, lo has educado, le has facilitado para que se constituyan en empresa. Eso es preparar la tierra. Ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué falta? Llevarlos a otro nivel utilizando la tecnología. Y eso sería cosechar. A eso era a que me refería. Gracias, señora. Le vamos a dejar la invitación abierta para que nos siga explicando este importante proyecto. Así es. Y luego de que la tierra ya está preparada, nosotros estamos dispuestos a esperar los frutos. De esta manera despedimos a nuestra... Cosechar. O a esperarlo. A esperarlo. Prefiero esperarlo. A nuestro invitado de esta entrevista del día de hoy, Jan Alán Rodríguez, que es el director del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana. Nos reencontramos aquí mañana, si Dios así lo permite. Feliz resto del día.